¡Ah, pásame un cerillo, hijo! ¡Qué cosa! ¿Por qué tienen que clausurar el baño justo antes de empezar? ¡Qué tristeza, de verdad! Ahora, sí valoro profundamente la honestidad. Sí, sí, se agradece siempre. O sea, el alito entró al baño y dijo a nadie entre la próxima media hora. ¿No? Y fuimos por unos cerillos. Sí hay cerillos, sí. Pero del súper, de los cajeros, de los que embolsan las cosas en el Walmart. Para que entre todos le soplara. No, 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 está muy bien. La ventaja que tiene el cuerpo y el sistema en general del ser humano es que uno come y uno descome. Algunos parece que lo almacenan en algún lugar y ya lleva varios días ahí. Por eso, si usted amable radio escucha, le llega cierto aroma. Hasta Isra tenía una camisa ahí adentro. Dijo, no, sácala. Sí, sí, qué cosa. Pero bueno, todo bien. Reportan en el Oxxo de la 24 que ya se está pasando. Que ya llega por el parque ecológico. Se desmayaron cuatro mascotas en la 39, pero no parece indicar que ya están volviendo en sí. Se confunde un poco con el olor de la laguna. Así tiene una foto Isra, como el que está en medio con su chamarra y su peluche y su medalla. Y las cadenas. Sí, sí, tiene una foto así. La chamarra sí está dorada, sí. De hecho es de los bijis la que tiene Isra, ¿no? La foto. No deje que fuera suya, que él fuera el que aparece en la foto. Sí, es el pelo en pecho, sí cambia, transforma a la mujer o no necesariamente. Sí, la vuelve como en simio, ¿no? La transforma en un mico que hace... ¿No? Sí, sí. O sea, sí, sí dicen. Ah, mira. Pues no, ¿eh? ¿No? Bueno, no sé si... Qué bueno Isra, qué suerte. No, qué bueno, soy lampiño. Y no son de niños. ¿Cuántas te has comido? Ninguna. ¿No? No. ¿El día del cumpleaños no te tocó? Solamente una rebanada. No me digas. Sí. Ay, suertudo. ¿Y por qué lo tiene que... Sí. Te digo. Hay que utilizar las palabras. No tiene el tono natural del viejo cochino. Solo una rebanada. No, tengo la voz. Tengo la voz de una rebanada. ¿Qué culpa tengo de que mi voz sea así tan... Tan sucia. Tan sucia. O sea, ya hasta cuando le hago además de ceremonias, todo el mundo se me queda bien. Sí. Sí, porque... O sea, parece... El tono que utilizo para presentar alguna autoridad no es muy agradable, ¿verdad? No, bueno. Pero muy buenos días a todos. Daniel, contrólate. Sí, es que si pones este tema y dices... Muy buenos días a todos. Ay, no. Sí, sí, buenos días a todos. Hoy tenemos el gusto de presentar en esta mesa de Al Aire. Y lo que menos se imagina uno es que en esta mesa de Al Aire vaya a haber objetos vestidos. No llegues a mi nombre Israel, por favor. Sí. Detente antes de que menciones nuestros apellidos, por favor. Sí. Que lejos de lo que digas es como lo digas. Ok. Por ejemplo, a mí no me molesta que me digan reina. Ese no es el punto. Pero que te digan... Mi mamá me dice mi reina, por ejemplo. Y no me enojo. Es muy bonito, muy tierno. Pero que te digan... A ver, reina. Ay, sí, es como... Es como si te digan... A ver, niña. A ver... Babas, ¿no? Vamos a ver... Exacto. Pedazo, ¿no? Sí. Cualquier cosa que se pueda... Claro. Al final, si el tono tiene mucho que ver. O no, viejo cochino. Ahora, si me lo pones de apodo hostil. Pero... Para llevar... Freses que enuncian bronca, nos reportan un zumbido en la transmisión. Uy, sí, claro. Lor zumbido. Gracias que inician bronca. Lor zumbido. Tiene 37 años, la de Fiebre de Sábado. Dije 47. Hago con tus cuentas. Dice Chantes. No, 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 no. Chantes. 39 años. Dice aquí que 37. Sí, sí, sí. Se estrenó en 77. Estamos en 2007. No, no estamos en 2007. 2017. No, pues es que ya desde ahí empezamos. Tiene 40 años. ¿Y cuántos dijo? 37, dice. Y... Yo había dicho 49. Fue un error. Tiene 49 años. Ah, ok. O sea, de todas maneras, ¿lo regañas? Sí, porque me está queriendo regañar. Encima de esto. Ah, claro. En una mala cifra. Me informan que está llegando un video del fin de semana, donde creo que viene de Izúcar, de Matamoros, este video. Es la liga de fútbol de Izúcar, de Matamoros. Sí, ¿verdad? Me informan que es Lalo Zambrano el que desarrolla la siguiente jugada. Con su enorme velocidad roba el balón, se quita al portero y mira, ¡ay, ay, 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 ay! Y lo echó a un lado. Muy bien, desde Izúcar, de Matamoros nos llega esta imagen. No, se trata... De Ayutla. De Ayutla. Después de haber hecho todo, todo, ¿qué, qué, qué, qué? Ay, Lalito. Perdón, perdón, dije de Ayutla, no, pero en Ayutla son béisboleros, ¿no? ¿Sí? Sí. No, pero no es de... ¿Dónde juegas? ¿Cómo se llama la liga? ¿Cuál de todas? La liga regional. Ok. Que comprende, pues, como su nombre lo dice, la región. Izúcar y Ayutla. Bueno. Yo no pensaría que daríamos la suerte, pero no, pues, esto está bien muy bien. ¡Buenos! 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 ¡Taco de los tacos de canasta, tacos! ¡Tacos de canasta, tacos, tacos! ¿Fuiste por la playera o nomás a su marco? ¿Y por qué no? ¿Para que la enseñemos? ¡Hombre, pues! Es que nada más preguntaste Lalo llega a la casa y dice Sí, sí, fui por las tortillas Pero están hasta allá Pues no, son para comer Vete a ver si hay tortillas Sí, sí hay Yo solo soy la sirvienta Yo solo soy la sirvienta Bueno, esta playera se la va a llevar la primera persona Que me cante bien como va la canción de Don Diablo De Miguel Bosé ¿Va? Ok, ¿está? Sí, ¿quién eres? Pues Marcos, saludos Pues Marcos, ¿qué pasó, pues Marcos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Tú vas a cantar la canción del Diablo? Pues más o menos me la sé, la verdad, así que Quebrote, pues no, pero, ahí va Híjole Don Diablo es escapado Tú no sabes de aquí, hermano Ten cuidado Yo lo digo por ti Anda, no, bricón Y si se pone los cajones De la fuerza que quisiera conseguir Seguir Y si yo sí, yo te lo voy a decir Que de canción, mi niña Como gusta con mi niña Yo quisiera dar un beso chiquitín Con un fin Por aquí, por ahí Un beso chiquitín Con un fin ¡Bravo! Saludos, Aisra Dile que lástima Que ya soy casada Si no hasta matrimonio Le pedía ¡Ah! Hombre, saludos Fíjate, el hijo Levanta la ceja Preguntando a quién Para ver qué dice, ¿no? No, 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 saludos Dicía, si no Pues qué importa Felices Felices los cuatro Podemos ponerla de ¿Cuándo se llama En el fondo del océano? ¿Le puedes poner el sirenito A Aisra, Dani? Bueno, pudo haber dicho ¿Le puedes poner la de rigor No va a Aisra? Por eso me detuve también Porque Entre esta y la otra canción Cuando nos daba Ponga la hermosa Me enamoré de una bebé Como que apenas Parece la clase del galán Sí Y nos casamos En la playa Más de nueve meses Sin ninguna Más de nueve meses Sin ninguna ¿Por qué Aisra sabe Esas canciones? Tiene que ver con su avanzada edad No Entonces Con su buena memoria Con la memoria Exactamente Y con un Es que, bueno, a ver Después de tus 45 años Debes tener buena memoria Para acordarte lo que oías Cuando eras No, me costó trabajo Yo no me acuerdo de ayer Exactamente Cuando yo miro Que pasa a ella Y solamente mira a mi amigo No se da cuenta Que yo existo Ah, esa está buena Está cotorra Ya me imagino ahorita A mis tías bailando Así en la oficina ¿Cómo era, Manu? No sabe, no sabe No sabe, no sabe Sí, ya cuando te ponías Muy intenso Alzabas la patita Y te, te, te Y te